¿Cuál es el porvenir político de Donald Trump? ¿Cuál es esa aspiración política? ¿Cuál es el futuro que se le ve a Donald Trump en la política norteamericana? En la agenda de America First que él llevó durante su administración. Recientes encuestas han demostrado que inclusive la mayoría de los simpatizantes republicanos y los independientes que se identifican como republicanos, quieren que Donald Trump siga liderando el partido, pero que también quisieran que se creara un nuevo partido y que Donald Trump lo liderara. Entonces, la era de Trump no se acabó con su administración. Hay un futuro político que él mismo fundó y que simplemente va a seguir creciendo. Más allá de si él decide regresar a la política, más allá de si él quiere hacer una nueva candidatura, que la puede hacer, porque bueno, salió absuelto, fue absuelto desde este juicio político. Y lo que se dice es que hay un momento, hay un momento que él mismo creó y que todavía tiene mucha atracción. Y yo creo que ahorita el Partido Republicano, si quiere seguir viviendo, debe aprovecharse, no de la figura de Trump, pero sí de la agenda que él mismo llevó adelante y que lo llevó a la Casa Blanca y que desarrolló en su administración. Claro, porque no hay duda ninguna de que un día antes de que se desatara este terrible coronavirus sobre el mundo, las cifras económicas y las cifras sociales de desempleo eran cifras demoledoras en favor de Trump. Y después vino pues este desastre para el mundo que fue el COVID y muchos acusan a Trump de incapacidad o ineptitud en el manejo. Y eso, claro, y eso tuvo efectos muy grandes. Entonces la pregunta es si el espectro político, si la gente de los Estados Unidos recordará la bonanza de la época de Trump pre-COVID-19 y superará las equivocaciones que Real o supuestamente cometió en el manejo de la pandemia. Y usted sí cree que esa idea del tercer partido encaje. Los países que se han manejado dentro de una concepción bipartidista muy difícilmente llegan a la conformación de un tercer partido que tenga significación política. Eso en los Estados Unidos usted lo ve posible y lo ve fácil. ¿Que se acabe la dualidad partido republicano-partido demócrata y que surja un tercer partido con posibilidades reales, con vocación real de hacer una política triunfante? Es difícil porque considero yo que existen demasiados, hay un entretejido, hay un tejido de influencias, de lobbies, de dinero, de negocios, que hacen que una capa, conforman una capa política muy pesada, difícil de resquebrajar, para que un partido, un tercer partido pueda ascender y tenga posibilidades reales de gobernar. Porque al final el objetivo no es crear un partido y darle un espacio a la gente, no. Es que ese partido tenga una vocación de poder y llegue a tomar el poder y forme un gobierno y pueda llevar las riendas del país. Entonces, creo yo que lo veo muy difícil porque tenemos ya siglos del partido republicano y del partido demócrata en un mismo modelo partidista en Estados Unidos que tiene un peso increíble en cuanto a las relaciones, en cuanto a los lobbies, en cuanto prácticamente son una industria porque la política en Estados Unidos es prácticamente una industria y es difícil, es difícil resquebrajarla y moldearla de una nueva forma, pero lo que se está viendo es que la mayoría de los estadounidenses, de los americanos, quieren un tercer partido porque no se sienten representados por uno ni por el otro. Entonces hay una demanda social que necesita ser canalizada correctamente. Ahora, la viabilidad de este tercer partido también va a depender mucho de quiénes estén en ese partido, cuál sea el ideario y las personas, si lo va a liberar Trump, las personas que alrededor tenga Trump, que él decida tener porque hemos visto que en el pasado se ha rodeado de personas que no le han hecho bien a la agenda, que lo llevó a la Casa Blanca. Hay personas como John Bolton que contrarió su política de, digamos, traer las tropas a casa, de evitar guerras, de evitar conflictos bélicos más allá de las fronteras de los Estados Unidos. Y existen una serie de personas y de lobbies que pueden dañar lo que él puede hacer en el futuro, inclusive la idea de un tercer partido, pero se ha manifestado de diferentes formas personas allegadas a Trump y personas dentro del Partido Republicano que tienen comunicación con él, que él no tiene intenciones de hacer un tercer partido. Entonces está más o menos difícil el panorama en ese sentido, a pesar de que las demandas se hacen sentir cada vez más y van aumentando. Hasta ahora todos los intentos independentistas o de tercer partido que se hicieron en los Estados Unidos fueron un rotundo fracaso. Totalmente. Claro, porque no sería la primera vez que un candidato quiere ser una alternativa entre demócratas y republicanos y el fracaso ha sido total. El país se acostumbró al bipartidismo y va a ser muy difícil que se desarraigue esa costumbre. ¿Usted qué cree? ¿Ese juicio contra Trump que terminó en lo que terminó en un fracaso para los denunciantes, teóricamente los demócratas, y en un triunfo para los republicanos, favorece a los republicanos y favorece a Trump? ¿O Trump quedó muy herido políticamente de este debate? ¿Cuál es el balance final que se hace? ¿A Trump lo fortaleció o lo debilitó el proceso que terminó en su absolución por parte del Senado? Porque así fue en últimas. Yo digo que lo que debilitó a Trump fueron los hechos del 6 de enero en el Capitolio. Porque eso fue lo que llevó a la gente a decir, y demostrar en las recientes encuestas que hay una fracción, una porción importantísima de la población americana que lo quiera fuera de la política. Pero el juicio político y su absolución lo fortalecieron. Porque el manejo del Partido Demócrata de este juicio fue una histeria completa, una ridiculez, fue demasiado absurdo por donde se viera. Los argumentos, aparte de falsos, eran demasiado endebles. La defensa de Trump, a pesar de que tuvo algunos momentos de desplaquezas o de polémicas, la verdad es que hicieron un grandísimo trabajo y expusieron la ridiculez del Partido Demócrata. Entonces, por el lado de Donald Trump, para mí, lo que lo debilitó fueron los hechos del asalto al Capitolio en el 6 de enero, y lo fortaleció muchísimo salir también de este juicio político, con esta absolución maravillosa. Y para el Partido Republicano lo que queda es aprovechar este momento de que el Partido Demócrata fue deslegitimado, perdió credibilidad con este juicio político, y llevar adelante una proyección de las figuras que actualmente están tratando de surgir en el partido, y que son voces importantísimas, como el senador Josh Hawley, que sigue la agenda de Donald Trump, y está ahorita apelando a las clases trabajadoras americanas que se han visto, pero sumamente golpeadas por el Partido Demócrata, y abandonadas, y manipuladas, y aprovechadas por el Partido Demócrata, otra de las voces que está ahorita sonando importantísimas es el gobernador de Florida, Juan de Santis, que está haciendo ahorita un combate durísimo a lo que son los confinamientos, a lo que es las Big Tech, las compañías tecnológicas, los titanes tecnológicos, está ahorita hablándose cara a cara con Joe Biden, y enfrentándole y diciéndole que no va a ceder, y que no va a dejar de combatir, y la gente en Florida está, pero yéndose hasta el tope con la popularidad, y con el pensamiento favorable a Ron de Santis, y los hechos son muy concretos, en Nueva York el gobernador Cuomo está haciendo un terrible trabajo, y la gente de Nueva York se está yendo a Florida, entonces existen unas voces importantísimas en el Partido Republicano, que más allá del juicio de Donald Trump y su absolución, deben aprovechar el momentum, y lo que quieren es realmente revertir los terribles resultados electorales que obtuvieron, por lo menos en la Cámara de Representantes y en el Senado. Pero como te digo, para mí Trump salió más fortalecido de este juicio político, porque expuso la verdadera intención de los demócratas, que es decirle a la gente, si nosotros podemos enjuiciar y atacar y utilizar el sistema político contra un expresidente, lo vamos a hacer contra cualquier ciudadano americano. Bueno, y hay que pensar en la política, siempre en la política hay que mirar al futuro. Da la impresión de que el presidente Biden tuvo un momento de fortuna muy grande, porque todos los comienzos de su gobierno fueron dados simplemente por las decisiones contrarias a las políticas de Trump, que estaban derrotadas. Totalmente. Y de un país que estaba 100% dedicado al tema del coronavirus. Pero ya ese discurso se acaba, y ahora hay que ver cómo va a ser el manejo económico de Biden en unas circunstancias que van a ser muy difíciles. De manera que Biden ahora sí termina sus pretextos, termina encubriendo los comienzos de su gobierno, que todos son anti-Trump, 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 y ahora le dicen, ahora sí gobierne, diga usted qué quiere. Eso no va a ser fácil. ¿No le parece, don Rafael? Sí, la verdad es que, como usted señaló, me parece que el presidente Biden llegó a la Casa Blanca siendo el anti-Trump. Y eso es bastante preocupante, porque va a haber un día en que la gente va a decir, ok, ya, todo lo que hizo Trump ya usted lo revirtió. Entonces, ¿qué va a hacer en pro de Estados Unidos? ¿Qué es lo positivo? ¿Usted qué va a agregar? Y ahí es cuando la gente se va a dar cuenta, ah, caray, este señor lo que quiere es ahogarnos con impuestos. Este señor lo que quiere es ahogar la economía. Porque el plan verde de Joe Biden lo está haciendo a punta del aumento radical de impuestos, que al final van a estar atacando el bolsillo de la gente. El bolsillo de, inclusive, las minorías a las que todos los días se la pasa apelando, que se la pasa cortejándolas, y que, bueno, dedicó una serie de órdenes ejecutivas a esta minoría. Entonces, para mí la presidencia de Joe Biden ya comenzó, yo sabía que iba a ser terrible, pero ya se está notando, inclusive antes de tiempo, que va a ser bastante negativa para la economía, de no solo la macroeconomía estadounidense, sino para las familias. Porque no se van a dar abasto con la cantidad de impuestos que él va a poner, con los terribles acuerdos que va a llegar, con el aumento de la influencia china en las industrias americanas. Va a ser un desastre. Para mí va a ser un desastre. Bueno, pues gravísimo, gravísimo para el Partido Demócrata y para el señor Joe Biden. El señor Joe Biden termina su carrera política porque ya anunció, y porque está claro que no va a ir a una reelección. Pero el Partido Demócrata se juega entero. En los jugadores de pocardería se juegan restos. Con su campaña, que ya terminó, y ahora con la campaña de gobierno, que es bastante más difícil. Gobernar siempre es mucho más difícil que prometer en una campaña preelectoral. Entonces, ¿ahora qué va a cumplir? En una situación económica muy compleja, una situación de desempleo muy preocupante, unas circunstancias sociales e internacionales que no van a ser fáciles de manejar. ¿El señor Biden estará a la altura de eso? ¿Y cómo manejará las corrientes de su partido? Porque es que entre los demócratas y los republicanos están divididos y los demócratas también tienen temitas que resolver, ¿no? Si se van más a la izquierda con el grupo de Kamala Harris y de los socialistas demócratas, o si se quedan más en un centro moderado, del que parece formar parte Joe Biden. Son grandes interrogantes de la política económica, perdón, de la política norteamericana para el futuro, ¿verdad? Sí, absolutamente. Yo creo que el gobierno de Joe Biden será uno bastante peligroso, no solo para el partido demócrata, sino también para el pueblo americano, porque Biden no es como tal un gobernante sin ataduras, inclusive sin compromiso nada más con su partido, sino con las grandes compañías tecnológicas y con el Partido Comunista de China. A ver, su familia recibió grandes cantidades de dinero del Partido Comunista de China, de corporativos asociados al Partido Comunista de China. El Partido Demócrata no es el partido que era antes, que era el partido de, por ejemplo, los inmigrantes, o el partido de los trabajadores. No, no, no. Ahora es el partido de Wall Street, el partido de los grandes negocios, el partido del gran capital. ¿Y qué es lo que está promoviendo el gran capital? ¿Qué es lo que está promoviendo estas empresas woke, que llaman? Están promoviendo una agenda progresista. Entonces, Biden es, en realidad, el presidente de las élites de las agendas progresistas que se promueven desde la parte más radical del Partido Demócrata con Alexandria Ocasio-Cortez, con Iliano Omar, con Kamala Harris, pero también él está obedeciendo y atendiendo a las demandas de la parte oligárquica del Partido Demócrata, que son Nancy Pelosi, Hillary Clinton, el mismo Biden. Entonces, el Partido Demócrata está entre la espada y la pared y yo creo que está más cerca de la espada, porque la verdad es que el partido está ya radicalizado. Está absolutamente radicalizado, por un lado, ideológicamente, por otro lado, en negocios sucios. El futuro, para el Partido Demócrata, terrible. Bueno, usted nos autoriza para que más adelante, con el correr de los días, lo llamemos con alguna frecuencia, para que nos cuente cómo va el desarrollo de estas premoniciones que usted hace sobre el futuro de la política americana y de los demócratas, que son los que están en el gobierno y tienen el poder, porque lo tienen todo. No tienen disculpa. Tienen el Parlamento, la Cámara y el Senado. Tienen el Poder Ejecutivo. Lo tienen todo. No les hace falta nada, ¿verdad? Totalmente. Y para mí sería un honor seguir comentando sobre el fenómeno político americano aquí con ustedes, porque es un momento muy especial, un momento muy único en la política americana. Es un país cuyas dinámicas políticas y culturales siempre incluyen y siempre dan un ejemplo al mundo y nosotros tenemos que estar siempre con los ojos allá viendo qué es lo que está pasando y cómo nosotros podemos aprender en ese sentido.